A la manzana le podéis dar unos cortes así, finitos, vamos dándole así, que mantenga la forma, me interesa que mantenga la forma, porque ahora la vamos a abrir como en abanico. Y ahora mirad, cuando tengo así la manzana, atención, con la palma de la mano, si la queréis presentar bonita, aplastáis, quitáis la primera, que es la que impide siempre, y hacemos así, y aplastamos, 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 y mirad lo que conseguimos. Qué bonita la manzana, toda puesta así, y la ponemos aquí, y fijaros qué plato de fruta fresca más simpático.